hola comandantes bienvenidos hoy aquí os traigo un vídeo que va sobre starfield que es el nuevo rpg de bethesda y es un rpg como he dicho de temática espacial y justo ayer por la tarde noche creo hubo bueno la presentación oficial y sacaron el primer vídeo de gameplay del juego yo como me lo perdí porque la verdad es que no me acordé que era ayer voy a ver ahora el tráiler este o el vídeo de gameplay y pues iré comentando lo que me parece al esto está en la página de bethesda y vamos os lo dejaré para verlo lo dejaré para que lo veáis directamente sin mi careto por aquí arriba está en inglés solo en yo creo que sigo a la cuenta en castellano y no han sacado nada no sé si dentro de unos días saldrá esto en castellano ok parece un mapa de la galaxia bueno creas que lo entiendo mucho con la distorsión está aplicado unos filtros ahí de entrada ajusta el sonido un poco director del estudio van a enseñar starfield que es su juego más ambicioso un mundo épico como los juegos anteriores exploraremos el espacio nos enseñan una secuencia de al principio del juego no sé si justo el principio o no que llegamos a una luna creed 2330 la era en sol o sea vale vale creed una luna de anselon no sé si será un planeta inventado vamos supongo se ve muy bien si esto es gameplay es si aquí tenemos el hut o sea tenemos la vida la pistola está una especie de radar vale aquí sale creed que es la luna parece como una brújula a nivel de oxígeno y de co2 es como un escáner no para escanear la planta está sacado al menos de bichos insectos aquí no hacen nada bueno se pasean por ahí se ve la distancia dibujado es espectacular se ve hasta el horizonte completamente vuelvo un poco atrás porque estaba el perro ladrando y se oía vale este sí que es hostil y sale sin ah vale se ha puesto no me había fijado tercera persona pero no hay retícula aquí de apuntado ni nada no sé si será tipo fallout no que puedes ir cambiando la misma perspectiva con el personaje así a un lado y esto es alguna piedra vale tiene pinta de minería ahora ha cambiado la cosa esta de aquí abajo ya no sé ah vale mira cuando ha sacado la herramienta muchas cosas eh es un laboratorio de investigación una nave ahí parece ser que hay piratas ahí en este en esta instalación ya se ha sacado el fusil eh ahí había había un cuerpo ahí ah no no son restos pensaba que era un cuerpo eso se oyen ahí a voces pirata nivel 2 a piñón los de acepillaba ahí a piñón no hay retícula de no hay la típica cruceta de apuntado no sé si será una opción escopeta vale esto más pinta de de shooter que de de rol propiamente digipix ah vale como un hackeo si para hackear bueno para abrir hay más piratas ha pillado el arma esta láser o ah claro para apuntar hay que utilizar el alza y la mira jetpack por ahí no sé si llegaba en ese salto nos dice que después de los primeros encuentros nos invitan a Constellation que son como un grupo de exploradores y ahora se van a la ciudad capital que no me he quedado el nombre New Atlantis Nueva Atlantis Jameson también hay un Jameson aquí vale este si el rollo ciudad ciudad abierta vamos este es un robot que tenemos de compañeros y aquí salimos lo que no ha habido creación de personaje no sé si bien 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 con venida a Constellation tenemos mucho de que hablar estamos eh comité estamos comprometidos con la mayor aventura a la Como que han encontrado fragmentos y vamos a ser parte de resolver ese puzzle. Parece que se han encontrado fragmentos de algo y el grupo este Constellation pues se quiere encargar de descubrir lo que es. Que esta parece la quest principal por lo que parece. El artefacto que has encontrado parece ser uno de muchos, escatado a través de la galaxia. Si podemos ver, podemos deslocar sus secretos. Dice que hay varios artefactos que se han encontrado por ahí y parece que los tenemos que encontrar. Las animaciones espaciales y tal están guay. Tiene un estilo parecido a lo que es Bethesda normalmente, ¿no? Y las animaciones de personajes las veo chulas. Hay otros grupos que también lo buscan. Se parece más estático. Mucha acción, ¿eh? Diferentes grupos. Un resumen de los diferentes grupos ahí que ha habido, o sea, que se han visto los Crimson que parecen los piratas, otro de protectores, no sé, supongo que podremos interactuar con ellos. Pues, mira, combate en 0G. Pero no estamos parados. La mayoría de las muestras no lo hacen de este camino. Porque cualquier cosa que está en el final de este camino, va a cambiar la humanidad. Vale, esto dice que lo que descubramos al final de esta aventura, o de este camino, pues, ara, cambiará la humanidad. Para siempre. Ahí está. Pueden enseñar muchas cosas, ¿eh? Vale, esta es la historia, pero la historia que creamos, ah, vale, creación de personaje, dice que todo lo que hagamos importará en la historia. El tipo de cuerpo, el estilo de caminar, o sea, que... Vale, tres habilidades básicas en el background. Vale, aquí, rasgos. De ADN alienígena, empatía, extrovertido, prestar, collective, shelter, no sé lo que quiere decir esto, algo de, no sé, introvertido, cosas de niños, rata de calle de neón, no sé, tendrá algo que ver con la ciudad esa, así rollo cyberpunk que se ha visto un momento. Bueno, tenemos aquí un montón de rasgos, ahí cada uno tiene ventajas y desventajas, no solo como se ve, sino, vale, es un sistema de rol. Vale, dice que es una mezcla de sistema de habilidades y atributos de sus otros juegos, que cuando subes de nivel coges habilidades y luego las aumentas de rango usándolas. Este sistema a mí me gusta mucho. También hay crafteo. Vale, ahí teníamos. Vale, farmacología, comida y bebida. Como desarrollo de asentamientos, equipo y armas. Vale, vale, las categorías de cosas que podremos craftear. Tipo Fallout también otra vez. Vale, mods de armas. Vale, bueno. Qué bueno. Ah, mira, podemos construir nuestra propia base. Ah, mira, generación de recursos. Puedes elegir... Dice, puedes elegir dónde y cuándo construir cada una. Bueno, o sea, que imagino que podremos tener varias bases en diferentes planetas. Contratar NPCs. La nave. Puedes construir tu propia nave. Oh, mira, el interior de nave. Esto ya me gusta más. El interior de la nave, totalmente caminable, parece. Y podremos construir nuestra propia nave. Aquí, el puesto de mando. No tenía otras, creo. También. Dice que podemos contratar NPCs para la tripulación. Vale, podemos customizar el aspecto y la... Vale. El aspecto y la funcionalidad, imagino. Lo ha dado del tipo de módulos. Vale, pinturas. Bueno, lo básico parece... Bueno, no, sí. Parece que tiene como un cuerpo base. La nave, ¿no? Tiene el cuerpo base y luego le añades cosas ya diferentes. Buena pinta. Vale. Vale, dice que no solo es como es, sino como se comporta, ¿vale? Tiene sistemas de armas, de motores y de armamento, sistemas y motores. O sea, parece el típico triángulo de que tienen la mayoría de simuladores espaciales, de escudos o sistemas, motores y armas. Las tres patas del vuelo. Y dice que podremos volar también. Sí, sí. Vale, habrá manejo. Esta era una de las dudas. No sabíamos si las naves servirían para ir automáticamente de un planeta a otro. No, no. Vamos a poder pilotarlas. Ah, vale. Ahí sí que se ve el Otas. A ver. Ahí, ¿ves? Ahí está el Otas. Antes me había fijado en esto, pero ahí agarra un Otas. Bueno, un joystick. El otro lado, no sé si tendrá Otas, acelerador. Hay Otas u otro joystick. Bueno, espectacular. Si tenemos libertad de movimientos. Vale. Mira, aquí tenemos... Aquí no veo lo que pone en contraluz. Balas y misiles o no lo sé. Motores, escudos y gravedad. Parece un indicador de gravedad esto. Parece que se pueden ajustar aquí los pips. Y luego la pantalla esta con un montonazo de datos y montonazo aquí de funciones, botones. Esto me imagino que será el radar o algo así. Y esto tiene pinta o de ser el escudo, el estado del escudo. Ni idea. Bueno, a ver si se mueve un poco el casco. Vale, aquí tenemos el casco. El escudo, esto el 100 debe ser. Vale, desde fuera. Vale, tiene pinta de que lo están manejando con el ratón. Por cómo se mueve, sí. No tiene pinta de que use Notas. No sé si se podrá usar. A ver. Bate. Se ve guay el espacio. También tienen niveles las naves, he visto. Con el nivel 1. Bueno. Bueno. También habrá exploración, parece, en el espacio. Vale. Una estación espacial. Supongo que se podrá aterrizar. Ahí salía el casco del piloto. No va... No es casco integral. Ah, sí. Vale. Pensaba que esto lo tenía abierto. No, es integral. Está chulo el diseño. Y los diseños de los trajes, se ha visto que son rollo así acolchados, grandotes. No son muy estilizados. O sea, que es más como lo que hay ahora. Vale, ahí ir recargando, recostando. Mola, cómo explotan las naves. Que luego queda toda la chatarra. Vale, aquí. Lo primero que hay, el movimiento y todo esto. Parece un poco arcade. Parece. Voy a poner una fotito. Parece un poco arcade el cómo se mueve y cómo dispara y tal. No parece, digamos, que sea tan simulación. Como Elite Dangerous, quizás que tenemos un control de la nave más realista. Aquí parece más eso. Pues más arcade. Más apuntar y disparar. Y poco más. Es muy pronto. Yo digo sensaciones, que me da viendo el vídeo. Y luego también se me ocurre que, claro, al final es un juego de rol. Va a ser un juego de rol bastante mainstream, imagino. Así que no creo que hayan querido hacer un simulador espacial. O sea, al final es un juego de rol. En el juego de rol se supone que las características, atributos, habilidades del personaje son los que tienen que marcar la diferencia. En un simulador somos nosotros los que tenemos que demostrar la habilidad pilotando. Entonces, bueno, entiendo que no hicieran un simulador muy realista en este aspecto. No podemos esperar a que probéis el juego. Gracias por el soporte, por estar aquí. Vale, ha sido un viaje increíble para nosotros a ver este juego. Pero sabemos que solo es esto es el principio. Y te estarás preguntando cómo de grande es este juego. Así que os lo vamos a mostrar en un último momento. A este. Esto es un planeta Jameson. Vale, puedes aterrizar en Nueva Atlantis. O puedes aterrizar donde quieras. O sea, que está guay, que parece que sí que tendremos, podremos ir donde queramos, no solo a puntos establecidos. Así que podemos explorar el planeta. Bueno, no solo este planeta, sino todos los, ah, todos los planetas. Vemos, estamos en Alpha Centauri, ¿vale? Está la estrella, la estrella vecina a la nuestra. Y parece que, dice que no solo podemos ir a este planeta, sino a todos los planetas del sistema. Vemos que hay un, dos, tres, cuatro planetas. Bueno, y este que tiene varias lunas. Este también tiene lunas. Mola el mapa, ¿veis? En el mapa hay como un cono así de gravedad. Que parece que la estrella es la que genera la gravedad así. Las ondas estas no se aprecian casi. Vale, planetas rocosos, planetas helados. Vale, como cientos de sistemas. No solo este sistema. A ver, estamos. Alpha Centauri, Sol. Ahí está, está Sol. Dice que hay cientos de sistemas. Y más de mil planetas a explorar. No podemos esperar a ver lo que encontráis. ¡Guau! ¡Hostia! ¡Espectaculares! Me encanta que haya tanta variedad de paisajes. Luego no sé si todo el planeta será igual. Tipo Star Wars. Que el planeta que es desierto es todo desierto. El que es helado es todo helado. O será más real, digamos, aquí que tenemos muchos biomas. Bueno, me encanta que haya tanta variedad, tanta variedad de escenarios. Vale, pues esto ha sido el tráiler revelación de gameplay. Y bueno, ya os lo he visto aquí reaccionando y comentando así sobre la marcha. También me ha parecido interesante irlo traduciendo, pues para ya que no ha salido nada en castellano, pues así para la comunidad que no habla inglés, pues podéis tener una idea de lo que han dicho en esta presentación. Espero que os haya gustado el vídeo. Darme un like si os gusta Starfield. Y suscribíos si queréis que vaya trayendo contenido sobre este juego. Porque, vamos, es un juego que junta los dos géneros que a mí más me gustan, que es el RPG y el tema espacial, la simulación espacial. Aunque, bueno, vemos que de simulador no parece que tenga mucho, pero bueno, me encanta la temática. El tráiler me ha parecido chulo, que muestra toda la cantidad de escenarios. O sea, que parece que a nivel de exploración va a ser muy completo y muy agradable poder explorar todos esos más de mil planetas que dice que habrá. Y bueno, a ver cómo implementan las mecánicas y si pronto nos van dando más información que nos han dejado, creo, con el hype bastante alto. Hasta luego, comandantes. Nos vemos en el espacio. ¡Suscríbete al canal!